Hola queridos amigos, hoy miércoles 19 de abril de 2023 se presentaron en la América de Cali y el Boyacá Chico en Tunja. América visitó al Boyacá Chico y quedaron empatados a un gol. Empezó ganando el América con gol de Falqué en el minuto 45 y empató Vanguero en el minuto 67. Con ello las posiciones de los equipos es, el Boyacá Chico está cuarto con 13 partidos jugados, una diferencia de goles de más 6 y 22 puntos. Y América está quinto con los mismos números del Boyacá Chico, 13 partidos jugados, una diferencia de goles de más 6 y 22 puntos. Así va pues la Liga B Play 1 Colombia, queridos amigos, y pues tanto el América de Cali como el Boyacá Chico están en los 8 para la gran final del fútbol.